hola hola llegamos al fin del primer bloque de conocimiento del medio vamos a contestar la evaluación aquí es donde ponemos en práctica todo lo que nosotros aprendimos durante el primer bloque te voy a ayudar a leer las preguntas o indicaciones revisa los trabajos que guardaste en tu carpeta de actividades para que te des cuenta de lo que has aprendido nosotros no tenemos una carpeta de actividades pero sí un cuaderno de conocimiento del medio puedes revisarlo para que veas tus trabajitos y veas cómo has avanzado como tu letra es más bonita tus dibujos son más claros entonces te invito a que lo observes para que te des cuenta todo 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 lo que has aprendido observa el croquis y completa las oraciones recordemos que un croquis es un pequeño mapa en donde vienen las imágenes de los lugares que están cerca de otros lugares de los que queremos saber dónde están encontramos un croquis en algunas invitaciones o cuando nos metemos a internet donde navegamos por google maps y se nos muestran las calles tiendas casas todo lo que hay alrededor del sitio al que queremos llegar es como un pequeñito mapa del tesoro vamos a observar que hay en este croquis podemos ver una milpa es donde se siembra trigo o maíz elote en este caso bueno maíz podemos ver un lugar con camionetitas no estoy segura que sea una casa un parque una farmacia me puedes decir qué es esto una cancha de fútbol por supuesto y aquí un dentista una tienda y una escuela perfecto la tienda está entre y aquí hay dos espacios vacíos nosotros lo tenemos que llenar vamos a ver dónde está la tienda dice que la tienda está entre entre se refiere que hay dos y dos lugares a los lados entonces la tienda entre que es lugares está se refiere a estos lugares o a este lugar o a este lugar o a este lugar aquí lo anotamos la cancha de fútbol está a la de la farmacia la cancha de fútbol está a la izquierda o a la derecha de la farmacia no estamos hablando de la derecha o izquierda de la farmacia estamos hablando de la derecha o izquierda de la farmacia la cancha está a su derecha o a su izquierda escribe aquí si está a la izquierda o a la derecha el parque está de la milpa el parque dónde está a la izquierda a la derecha al frente atrás a un lado donde está el parque de la milpa muy bien si ya lo descubriste la notas te vamos a la página 63 escribe dos actividades que realizas una por la mañana y una por la tarde recuerda tus actividades diarias que haces en las mañanas y que haces en las tardes puedes poner pausa para contestar y vamos a la siguiente pregunta por qué es importante que haya reglas en tu salón esa pregunta es muy buena qué pasaría si no las hubiera chicos por qué es importante que haya reglas ponemos pausa para poder escribir subraya de qué forma están agrupados los animales ¿recuerdan este tema? cuando formamos grupos por sus características físicas o por el lugar donde vivían o por sus colores ¿cómo es que están agrupados? también por su tipo de piel obsérvalos muy bien ¿qué tienen en común? el xoloscuintle, una fuca y una rana que tienen en común un caballo, un leopardo y un mapache entonces aquí nos da opciones nos pregunta que si por su color estos tres animalitos son del mismo color y estos tres también por lo que cubre su cuerpo se refiere a su piel ¿estos tres tienen la piel igual? ¿estos tres tienen la piel igual? ¿estos tres tienen la piel igual? ¿o por el lugar donde viven? ¿los tres viven en el mismo sitio? ¿estos tres viven en el mismo sitio? no lo sé, piénsalo y subraya tu respuesta correcta elige un elemento natural del lugar donde vives y descríbelo este tema estuvo muy padre ¿recuerdan los elementos naturales y los elementos sociales? un elemento natural es lo que viene de la naturaleza y un social lo que ya manipularon las personas que venían de la naturaleza elige un elemento natural del lugar donde vives y descríbelo por ejemplo yo puedo escribir nubes y voy a decir que las nubes son blancas a veces grises tienen formas irregulares no se pueden tocar etc y por último de acuerdo con lo que aprendiste escribe que te hace ser una persona única este tema yo creo que ya se lo saben de memoria ya lo han visto por todas partes y entonces escribe que te hace ser una persona única y si se te hicieron sencillas todas estas preguntas es porque el primer bloque lo aprendiste súper bien muchas felicidades por llegar hasta aquí pero si tienes una duda no te preocupes estamos aprendiendo así que no dudes en decirme nos vemos en un momento entonces entonces vamos a ver